Ya, ya. Andamos en el espárrago. Hoy domingo. Andamos, sepichando el espárrago. Para que llegue a sus mesas. Saludos a todos los suscriptores que ya tengan mucho que no suba un video. Y estamos aquí y vamos. Aquí piste el espárrago. Aquí en el estado de Washington. Puro de 10. Puro de 10. Puro de 10 pulgadas. Aquí para el bote. Aquí piste en el bote. Aquí piste en el exterior. Aquí piste mutaos. En la pie notarra del objeto de descanso. Saludos, saludos a toda la raza, a todo el mundo, de todo el mundo. Todos los que andan piscando espárragos, fresas, brócoli, lechuga, de todo, piscan espárragos. Ya andamos a acabar la temporada, una semanita más y acabamos la temporada y sigue la cherry. Miren nomás como se peina concha. Miren. 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 Miren.